Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de El Inversor Bolsero por FMillenium 106.7, siendo las 9 y 5. Comenzamos con un nuevo programa. Tenemos muchísima información, pero no lo voy a hacer solo. Y esta vez Claudio Sucho, que nos soltó la mano pero ya nos ve creciendo, así que dice que puede faltar. Le mandamos un gran abrazo, siempre trabajando Sucho, siempre haciéndonos el aguante desde el otro lado. Está conmigo Mati Domínguez, antes que nada un gran amigo y portfolio manager además, con lo cual nos trae también muchísima información para comentar un poco qué está pasando en el mercado. Vos no sabés dónde invertir, no tenés idea bien qué hacer. Por suerte traemos gente que sabe. Mati, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a este equipo. Santi, por favor, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un saludo a Claudio a la distancia. Obviamente. Bueno, con Matías también estuvimos en El Inversor Tele y también escribe en nuestro newsletter. Así que, para seguirlo, para empezar a seguirlo también en su Twitter. María Paz, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un tanto resfriada, pero excelente. Pero bueno, nunca faltás. No, jamás. Empezamos con la noticia, Mati. Vamos a arrancar un poquito de afuera para adentro, para llegar al mercado local. El Dow Jones 0,09 arriba, 18.144. El S&P 0,11 arriba y el Nasdaq 0,15 abajo. Contame algo del S&P. Bueno, el S&P marcó máximos el 15 de agosto, hace poquito. Hoy se encuentra 2,3% por debajo del máximo. Y es un dato importante que después lo vamos a seguir desarrollando, tanto sea con el mercado local como con los invitados. Bien, porque es importante hablar, estamos hablando del máximo del Marval, pero también estamos viendo que afuera estamos no tan lejos de lo que fueron los máximos. Con lo cual, hay que empezar a ver si es momento de entrar o no entrarle a un mercado que está tocando justamente, como decíamos, los máximos. Entonces, un tema que va por fuera del mercado, de la constancia ahí de las acciones y los bonos, pero no deja de ser por demás importante. Oliver Hart y Ben Holmström, si no me equivoco cómo se pronuncia, recibieron el premio Nobel de Economía, justamente por una teoría de los contratos, que básicamente es para eficientizar estos contratos, Holmström, que es de Finlandia, y Hart, que es de Londres. Bueno, justamente hicieron esta teoría sobre los contratos que les mereció el Nobel de Economía. Tal cual, tal cual. Una nota bastante importante para los que nos gusta la economía. ¿Cómo viene el petróleo? Mirá, el petróleo hoy cerró a 50 dólares con 46. Bueno, recuerden que la semana pasada se había alcanzado un acuerdo de la OPEP, que iba a controlar la producción. Después hubo contradicciones en Rusia, que se sumaba, que no se sumaba a este acuerdo. Bueno, y el petróleo hoy ha descendido 1,52%. También este tema lo vamos a volver a abordar más tarde. Sí, totalmente. Vamos a estar hablando, pero bueno, se conoció que la organización, justamente del lado OPEP, marcó un nuevo máximo histórico en lo que es la producción, y a la espera también de conocer mañana el estado de las reservas en Estados Unidos. Tal cual. Lo que quería agregar, Santi, que me parece un dato de color, es la libra. Hoy cerró a 1,22. Esto es con respecto al dólar. Es el mínimo que tiene esta moneda en el último tiempo. Y recuerden que el Brexit, aquella votación que fue el 23 de junio, la libra valía casi 1,48 por dólar. Es decir que desde el Brexit a hoy, la libra ha ganado un 17% de competitividad con respecto al dólar y un 15% con respecto al euro. Esto sin duda es que en el corto plazo va a tener cambios en los flujos comerciales. Entonces es un dato a tener en cuenta. Bien, bien, bien. ¿Viste el debate el otro día? Sí, por supuesto. ¿Qué te pareció? Por supuesto. Y me parece que Trump no está cumpliendo con algunas expectativas. Y bueno, ya se deja ver en las encuestas que Hillary parece que está sacando más ventaja. Hay que ver si las encuestas funcionan como las de acá, ¿no? Que no dieron datos demasiado certeros. Tal cual. Nos movemos ahora, sí, al mercado local. El Marval, que rompió nuevamente otro máximo. 17.207,90 puntos. Subió 0,28%. La acción del panel líder que más subió, Juan Minetti, que subió, mirá, subió 4,43 hoy. Y te cuento que desde el primero de septiembre subió ya un 25%. Quienes apostaron acá a esta acción le ha ido muy bien en el corto plazo. Con Cresud pasó algo similar que subió 4,39%. Y la que más bajó del panel líder, consultatio, que bajó 1,26, no es tan grave. Del panel general, yéndonos muy importante al panel general, Mati, se han sumado muchísimas acciones al panel líder. Pasando al panel general líder por el volumen justamente que contrajo el panel. Así que es importante también recalcar cómo se han fondeado justamente las empresas del panel general que ya repercuten en como las más importantes del Marval, ¿no? Sí, tal cual. Es un dato a tener bastante en cuenta porque primero se dio la suba en las acciones líderes. Después empezaron a haber muchos más negocios en las acciones del panel general. Y esto hizo que después de uno o dos trimestres donde se ve este aumento en el volumen, pasen a integrar el panel líder. Exactamente. Recordemos que tiene que ser el 80% del mercado. La que más subió del panel general justamente IRCP, 9,47%. Carlos Casado subió 6,3%. Y la que más bajó, Grimoldi. También una acción que venimos siguiendo que se está moviendo mucho también. Te tiro un dato de color afuera. Hablando de Twitter. Twitter, acción que hoy cerró a 18,05 dólares. Y te cuento que la acción a principios de octubre estaba a 23 dólares. El 5 de octubre llegó a 24,87 dólares. Y hoy cerró en 18. Esta volatilidad que está teniendo Twitter tiene que ver mucho con la compra o la venta. Porque, bueno, no se sabe bien cuánto están ofertando por esto y quién es realmente el que está ofertando por esta empresa, ¿no? Sí, sin duda que todas estas nuevas empresas, start-up, que han surgido desde hace unos años, generan mucha incertidumbre en cuanto a sus modelos de negocios. La realidad es que a veces cuesta mucho saber proyectar ganancias que van a tener estas empresas. Por lo tanto, suele pasar que a veces pierden dinero y, sin embargo, tienen una buena capitalización bursátil. Totalmente. En este caso, bueno, se vio sumamente afectada su capitalización bursátil porque aparentemente Google no estaría realizando su oferta de compra. Claro. Mati, mientras preparás el dólar y las levacs de ayer, contanos cómo cierran, pero te doy un dato más de reservas esta vez. Que ayer las reservas cerraron en 32.457 millones y hoy ascendieron a 35.544. ¿A qué se debe esto? Que efectivamente el gobierno oficializó los nuevos bonos internacionales que fueron en euros. Ya habíamos anticipado la semana pasada que iban a ser 2.500 millones de euros. Hubo oferta por 7.600 millones y básicamente se divide en dos. Uno que va a tener vencimiento en 2022 con una tasa del 3,87% y otro que va a tener un vencimiento en 2027 con una tasa del 5%. Esto ha hecho que suban las reservas hace más de 15 años que no se hacía una emisión en euros. ¿El dólar? De la misma manera, el dólar se vio afectado a la baja. Hoy cerró en 15.7, es un valor bastante por debajo del 15.40, que era un valor que había marcado hace unos días, el 29 de septiembre. Y para que te des una idea, el dólar a fin de año, el futuro de Rofec de diciembre, ya vale 15.85, bastante por debajo de las expectativas del mercado. Estaba, llegó en 16.80 en algún momento. Exacto, muchas veces el mercado había pensado que iba a estar en torno a 16.30, después a 16, y bueno, hoy ya cerró en 15.85. Bien, dato a tener en cuenta. El oro también bajó 0,2% a 1.252 dólares. Dale, y las LEVAC, Santi, te cuento que ayer se mantuvieron, el Banco Central decidió mantener las tasas. Ya dos ruedas, ¿no?, que mantiene tasa. Sí, tal cual. El Banco Central está concientizado que quiere bajar la inflación y el relevamiento de expectativas del mercado de las mismas, da que para el año que viene la inflación estaría en torno al 20%. Recuerden que en el presupuesto se fijó un objetivo de entre el 12 y el 17. Sí. De manera que el Banco Central prefiere mantener todavía alta o detener esta caída en las tasas de las LEVAC, hasta tanto y en cuanto se encuadre un poco este relevamiento dentro de las expectativas del Banco Central. Totalmente. Y hablando justamente de tasa, ¿hay un nuevo bono? ¿Hay expectativas de un nuevo bono? Sí, tal cual, esa es una muy buena noticia. Mañana el Tesoro estará licitando bonos a 7, a 10 años, pero a tasa fija. Recordemos que hace poco se licitaron bonos a 3 y a 5 años. O sea, ¿yo me quedo 10 años con la misma tasa? Tal cual. Obviamente que estos bonos van a estar destinados a inversores institucionales y también a inversores del extranjero, porque se puede integrar en dólares. Obviamente se convierte al tipo de cambio oficial del día. Y de esta manera, lo que más me llama la atención es que de esta manera se va construyendo una curva de tasas fijas hasta 10 años. ¿Esto qué puede llegar? Que en unos meses empecemos a pensar en un mercado de tasas fijas. Y cuando hay un mercado de fondeo a tasas fijas, también puede haber un mercado de préstamos a tasas fijas, hasta 10 años. Hoy es muy difícil conseguir... Pero es difícil también pensarlo en un contexto como el de Argentina, ¿no? Que nunca sabés bien, sí. Tal cual. ¿Meterse a tasa fija a 10 años puede ser un riesgo, no? Sí, yo creo que ese es el desafío de la política económica, de quienes están dirigiendo la política económica. Aparentemente el mercado está acompañando, porque lo hizo con el bono a 3 años y lo hizo también con el de 5. Vamos a hablar un poco con los invitados acerca de qué expectativas hay con este bono que se va a estar licitando mañana. Pero creo que es un buen comienzo. Bien, perfecto. Y justamente como los vendías, también preguntarte a vos, a ver qué opinión te merece. ¿Entrarías a un mercado que está en máximos o preferible salir? Mirá, para mí hay que tener mucha cautela. Si el mercado está en máximos, probablemente las estrategias se armaron antes, ¿sí? Y hoy estamos, o quien entró al mercado en niveles anteriores, hoy está con una ganancia por lo menos considerable. Yo creo que es momento de repensar un poco la estrategia. Tal vez sea momento de empezar a cerrar algunas, seguir realizando ganancias para evitar, si el mercado se da vuelta y evitar pérdidas que puedan afectar todo el trabajo realizado durante el último tiempo. Así que más que nada, mi recomendación es recalcular el riesgo de las carteras y de las estrategias. Y si uno está dispuesto a seguir en el mercado, hacerlo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, bueno, empezar a cerrar posiciones. O comprar seguros, que es algo que también hemos hablado en programas anteriores, a través de opciones de compra de puts. Totalmente. Opciones de venta, perdón. Exactamente. Bueno, estaremos analizándolo justamente con Juanjo Vázquez, analista de Research, que justamente estuvo también con nosotros. Y Rubén Uyuga, finalmente estaremos hablando más quizás de acciones y un poco de análisis técnico. Además le vamos a contar en el Educando al Inversor, que hacemos siempre, que es Fibonacci. Justamente se habla tanto y quien esté un poquito interesado en el mercado y se quiere ir metiendo, tiene que saber exclusivamente qué es esto. Señores, nosotros les pasamos las vías de comunicación para que puedan justamente hacernos todas sus consultas y arrancamos este programa. Sí, los invitamos a sumarse al Inversor Bolsero en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro mail equipo.bulat.gmail.com Anímense a entrar en nuestro newsletter semanal www.el.equilibrio.com y pueden llamarnos al 4785-8311 Esperanza Spalding fue la primera artista de jazz en ganar un reconocimiento. Nada más y nada menos que un premio Grammy como artista revelación. Esta es ella, Esperanza Spalding, Bold and Soul. Seguimos con el Inversor Bolsero, 20 minutos pasan de las 9 y todavía queda mucha información y justamente estamos con uno de nuestros invitados, invitado de honor, Juanjo Vázquez, justamente es analista senior de Research. Juan, Juan, ¿cómo estás querido? ¿Cómo andan? Santi, Mati. ¿Todo bien? ¿Cómo te pones? Bien, muchas gracias por atendernos. No, no, gracias por la invitación. Vamos, Juanjo, un poco de afuera para adentro, vamos del exterior hasta llegar a Argentina. Sí, dale. Hola, Juanjo, buenas noches. Mirá, antes que nada recién estábamos repasando un poco que el S&P se está manteniendo en 2.140 puntos, esto es a 2,3% del máximo. ¿Estás viendo algún riesgo ahí? ¿Cómo estás viendo el mercado americano? Mirá, ahora está en plena temporada de presentación de balance, ¿no? El tercer trimestre del 2016. Y en principio lo que se espera es una leve contracción en términos interanuales de ganancias respecto al tercer trimestre del 2015. Paso interesante, bueno, el balance que se conoció fue el de Alcoa, que no fue bueno, se esperaba que las unidades de negocios que eran más específicas en cuanto a aeronavegación y, bueno, utilización de aluminio para sectores particulares, hubiese, se esperaba que ande mucho mejor, bueno, vinieron con resultados bastante flojos, eso castigó bastante la plaza, hay que ver el viernes, qué pasa con los resultados que presentan principalmente bancos, Citi, Morgans, mal no recuerdo, y algunos más. Y, bueno, está la vicisitud, obviamente, de qué pasa con los balances, y el escenario electoral del 8 de noviembre, que, bueno, al parecer, luce cada vez más definido, ¿no?, en cuanto a las posibilidades de Hillary. ¿Y qué recaudas hay que tomar a partir de esa elección, que ya como la ves está más definida? Tranquilamente, un escenario de Trump como presidente de los Estados Unidos, creo que en los emergentes hubiera impactado en forma similar a la que fue el Brexit, ¿no? Un aumento de inversión al riesgo, fly to quality, todos al dólar, bajan las tasas en cuanto a los bonos del tesoro norteamericano, suben los yields respecto a emergentes, y, bueno, ahí tranquilamente el dólar te puede pegar un salto a 16, pero ese escenario cada vez se ve con menos chances que ocurrezca, ¿no? Claro. Lo cual es un tema menor. Perdóname, Juanjo, algo de esto tuvimos estas semanas que el dólar se viene fortaleciendo con respecto a las canastas de monedas, y por otro lado hubo una pequeña suba en la tasa 10 años americana, ¿no?, que esto también afectó a los bonos de los emergentes. Sí, vos sabés que, bueno, lo que viene pasando con el dólar, ¿sí? No, acá hay una dificultad bastante particular por la colocación de estos bonos que comentaban, ¿no?, de pesos a tasa fija, que llegó a que muchos inversores liquiden, ¿en qué pueden surgir los bonos, no? Pero, bueno, está presionando el tipo de cambio nominal. Lo que sí, obviamente, el dólar index se viene fortaleciendo en el mundo, principalmente por lo que pasa con la libra esterlita, ¿no?, que esta semana tuvo una caída muy fuerte, hoy, por suerte, se aprobó positivo, pero, bueno, viene teniendo un arrastre desde el hecho del Brexit hasta el presente, si mal no recuerdo, algo casi del 20%, entre el 15 y el 20%. Y, bueno, obviamente, está empezando a subir lo que es la curva del tesoro norteamericano. Hay mucho miedo respecto a lo que pueda pasar con la esperada suba de la tasa de los FedFunds en diciembre, ¿no?, que pasaría de los 0,25 a 0,50 actuales a 0,50 a 0,75. Más que nada, porque muchos tienen presente lo que pasó con la suba en diciembre. Pero ahí me parece que hay que comentar que el dicienario es completamente distinto. En diciembre, cuando subieron a los actuales 0,25 a 0,50, tenía los commodities desplomándose, el petróleo no había hecho piso, hizo piso en enero, los emergentes estaban cayendo, estaban desacelerándose, principalmente China. En China había muchas dudas sobre qué era lo que iba a pasar. El track record de crecimiento del Instituto de Finanzas Internacionales que daba lecturas del 3% anual, ahora está en niveles del 4,5, el petróleo está en niveles del 50, y lo que era clave, que no es un dato menor, que es el mercado de deuda, el mercado de créditos, lo que es high yield norteamericano, el sector energético, obviamente, en el peor momento, tenías el express respecto al 3 y a 10 años en niveles de 800 puntos, 900 puntos, cosa que ahora está en niveles de 400 puntos. O sea, luce el mercado de créditos en una situación mucho menos conflictiva que es lo que era a comienzos de año, que obviamente tuvimos un piso muy importante, ¿se acuerdan si no? Sí, sí, sí. En enero fue, bueno, hizo piso la bolsa brasilera y la mayoría de los emergentes. Ahora las chances que ese escenario similar se produzcan después de la suba de diciembre, me parece que son pocas. Esto que decís de los high yield tiene que ver también con la suba que hubo en el petróleo producto del acuerdo con los PEP, y además te pregunto cómo ves ese acuerdo, si lo ves sostenible, si ves que el petróleo puede ir para arriba o en definitiva puede volver al rango que se venía operando hace unas semanas. Mirá, o sea, la contracción del express de los high yield se viene dando desde enero, ¿no? O sea, no, obviamente el hecho que el petróleo de niveles de 25, si no recuerdo, hasta los niveles actuales de 50 ayudó. Lo que es una PEP, bueno, lo que muestra la historia es que el cumplimiento de la meta forzada nunca se logró en forma exacta. Pero la verdad que, o sea, el único que está agregando petróleo hoy por hoy son los miembros del OPEP en el mercado. Y, bueno, está en ellos dentro de todo que vaya a unos niveles más ligados a 60, 70 dólares que son los que necesita la oferta del OPEP como para restablecerse y aumentar, ¿no? Hay que ver, hay que ver cómo se da. La realidad es que está en una situación donde con pocas contracciones puede haber una suba muy importante del precio, ¿no? Juan José, veíamos también y comentábamos con Matías el tema, llevándote ahora al dólar acá, justamente que los futuros venían también bajando en comparación, habían tocado máximos también en algún momento y ahora venían bastante a la baja. ¿Cómo ves la tendencia de esto? Mirá, las tasas implícitas de los futuros obviamente van a tener correlación con las tasas de pesos, ¿no? Claro, sí. Y la lógica es que continúen bajando. Ahora, hoy por hoy, si vos te guías por lo que espera el REM a fin de año, que son 16 pesos por dólar, la devaluación anualizada es del 28%, con lo cual, si vos tenías por eso, te convendría pasarte a dólar. Si vos ves lo que te marca Rofex, bueno, estás a niveles de 25.50. Yo me imagino que va a ir a niveles de 15.75 o 15.50, más que nada por la presión que puede generar el blanqueo. Más que nada por la liquidación de dólares para cancelar el 10% del paro. ¿Qué hoy está estimada en cuánto, más o menos? ¿Hay algún...? Sí, mirá, hay estudios de abogados que están hablando de 100.000 millones. ¿100.000 millones? Ok. Sí. De exteriorización, ¿no? Sí, 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 seguro. Juanjo, como mencionaste el tema de las tasas en pesos, mañana hay una licitación, a mi criterio, bastante importante, de bonos a 7 a 10 años a tasa fija. Algo, la verdad, que inédito en el último tiempo e impensado hasta hace unos meses. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué expectativas tiene el mercado? ¿Dónde crees que pueden dar el corte de estos bonos? Mirá, si vos haces la línea de regresión logarítmica en todos los instrumentos en pesos a tasas fijas, o sea, son las LEVAC y los BONTE que hubo emitido a marzo del 2018, septiembre del 2018 y octubre del 2021, se hace pensar que el bono octubre del 2023 va a cerrar en una tasa de corte entre 16 y 16,5%, que es una TIR de entre 16,60, 17,20, y el bono a 10 años debería cerrar aproximadamente con una tasa de corte entre 15,40, 15,80. Hay que ver, hay que ver, en principio la línea de regresión te marca esos objetivos. La verdad que son tasas interesantes, pensando en el mediano plazo y en una economía que se estaría desinflando, en cuanto a lo que es la tasa de inflación, que es lo que más está afectando a la actividad. Sí, efectivamente vamos a una inflación del 5% anual dentro de 4 años. Sí, supuestamente está estimado, más o menos. Pero igual, muchachos, hay que tomarlo con calma porque hoy por hoy la tasa termina siendo el único instrumento para bajar la inflación contra una política fiscal expansiva, cierta reactivación que se va a acentuar en los próximos meses, paritarias, y bueno. Ahora está todo el tema del bono también, dando vueltas. Sí, sí, sí. Y bueno, los ajustes tarifarios, ¿no? Claro, también. Ahora con la revisión tarifaria integral. Quedate tranquilo que te vamos a seguir llamando, así que... Bueno. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en El Inversor Bolsero. Gracias por el contacto, chicos. Un saludo. Chao. The One iGlob fue el tema elegido por R.E.M. para el corte de su disco Document, que también tuvo su formato en Divino en el 87. Internacionales, comportamientos y perspectiva en El Inversor Bolsero. Seguimos con El Inversor Bolsero y queda cada vez menos un programa. La verdad que con muchísima información y para saber un poco qué hacer con nuestra plata, ¿no? Acá muchas preguntas que nos van llegando al inversor. Mati, ¿te puedo consultar un par? Vamos charlándolas a ver qué te parece. Dale, por supuesto. Acá nos pregunta Alejandro, nos dice, soy inversor del Merval, portafolio repartido en sector financiero, energético y petrolero. Lo formé hace bastante y creo que es hora de vender todo y esperar un tiempo para crear otro. ¿Les parece una locura? ¿Está bien? ¿O qué harían ustedes? Bueno, para responder un poco lo que dice Alejandro, lo tuvimos recién hablando un poco a Juan José Vázquez. Ahora vamos a tener otro invitado más que hablar del mercado. Y un poco mencionábamos al comienzo del programa. Tal vez es momento de tener un poco de cautela, de evaluar a qué precio entramos, a qué precio podemos salir, qué ganancias estamos realizando. Y tal vez tomar ganancias no es una mala estrategia en vista de esperar por ahí un momento con mejores precios de entrada, ¿no? Claro. Bueno, sí, un poco lo que estábamos hablando también y veremos ahora justamente con análisis técnico un poquito cómo podemos justamente evaluar si es momento de entrada o de salida. Nos dice también Rodri, nos dice, si alguien tiene que blanquear plata, por dónde se hace, cómo se hace y a quién tengo que preguntar. Bueno, ahí la recomendación es que vaya al banco con el cual él tiene cuenta, a ver a su oficial de negocios y lo converse con él y seguramente en el banco lo van a asesorar correctamente para comenzar este proceso. Puede consultar también a cualquier contador idóneo en el tema. Sí, dato interesante también que nos tiró Juanjo de cuánto se está estimando el blanqueo, ¿no? Bueno, seguimos contestando. Pueden enviarnos todas sus preguntas también, como les decíamos, en nuestro Twitter y en nuestro mail también, equipo.bulat.gmail.com Mati, esta te la voy a tirar a vos también porque justamente habla de los fondos comunes de inversión. Justamente acá Guillermo nos pregunta, ¿qué fondo común de inversión recomendamos? O sea, primero contar cuáles hay, ¿no? Para empezar a recomendar porque supongo que los fondos comunes de inversión dependen, según el ahorrista, que esté interesado. Tal cual. Existen fondos comunes de inversión de dinero, que son los menos riesgosos, obviamente los que menos rinden. Son fondos que hacen colocaciones a corto plazo para capturar alguna tasa de interés. Después existen los fondos de renta fija, fondos que solamente invierten en bonos, en títulos públicos. Después existen los fondos de renta variable, fondos con un poco más de riesgo, buscando más retorno, invierten en acciones. Y después están los fondos de renta mixta, en los cuales, bueno, la cartera está compuesta tanto por bonos como por acciones. Obviamente no tenemos un fondo para recomendar, esa respuesta no se debe responder así, sino que lo que tenemos que invitar al oyente en este caso es a que él decida qué riesgo quiere asumir, qué tipo de inversión quiere hacer, si quiere hacer una inversión por ir más corto plazista, buscando tasa, debe ir a un fondo común de inversión o de dinero o de renta fija. Si tiene un horizonte de inversión más a largo plazo y quiere asumir un poco más de riesgo, puede buscar un fondo de renta mixta o, en definitiva, el variable, que es el que mayor riesgo y mayor rendimiento debería tener. ¿Cómo diferencias? Para explicar rápido uno de variable de una fija. El renta variable debería estar compuesto todo por acciones y el renta fija debería estar compuesto todo por bonos. Las volatilidades, obviamente, van a estar repartidas y el de renta variable debería fluctuar bastante más. Por eso se busca un horizonte más largo de inversión. Totalmente. Bueno, ahí respondiendo un poco todas las preguntas que nos van llegando. A ver, ¿qué hay sobre fondos comunes? Sobre dólar, justamente, ¿tengo unos ahorros en el momento de invertir en tasa fija en pesos o dólares? Pregunta acá Norma. Bueno, una pregunta bastante difícil, la de Norma. El dólar viene, la verdad, que bastante estable a lo largo del año, pero, bueno, ya ha pasado la etapa de, digamos, de liquidación del campo, que es la etapa más fuerte, donde hay mucha oferta de dólares y no tanta demanda. Tal vez sea momento, no solamente hacer tasas, sino, en todo caso, buscar alguna inversión más repartida, es decir, parte en tasa y parte dolarizada, que puede ser con algún bono soberano que está en el orden del 7% de rendimiento. Nada despreciable en un mundo de tasas bajísimas. ¿Hoy bono en dólares o bono...? Porque bajaron bastante hoy los bonos en dólares. Sí, en parte lo que hablábamos con Juan José, al tener la expectativa de suba de tasa de la Fed y que haya subido un poco la tasa en el mercado americano, afectó los bonos emergentes y los bonos argentinos, que hoy, insisto, están rindiendo cerca del 7% y antes estaban rindiendo hace dos o tres semanas en torno al 6,5%. Está bien, importante decirlo. Bueno, ahí respondemos todas sus consultas, arroba Equipo Bulat, pueden dejarnos todas sus preguntas, justamente para saber un poquito dónde poner estos pesos que van quedando. Y, además, en nuestro mail, equipo.bulat, arroba gmail.com. Pequeña tanda y venimos con un invitado de lujo. Este espacio es auspiciado por... Alimento Balanceado Premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible. El envío es gratis en el día y la atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 155-503-4488. Javier. Sashimilla te ofrece un espacio relajado y privado para disfrutar de una cena ideal para ir en pareja o con amigos. Calidad de frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. Los esperamos de lunes a sábados. México, 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Encontranos en Facebook, barra Sashimilla. Instagram, Sashimilla Resto. Twitter, arroba Sashimilla guión bajo. Nicolazza, con la magia de la abuela, pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón, 2287. Contactanos a nuestros teléfonos. 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que le estás dedicando tu vida a una mentira? ¿Te animarías a dejarlo todo y transformar tu vida? Soy Stanislao Bajra y te presento mi nuevo libro. Random. Encontralo en librerías. Publica Sudamericana. Juárez Alday, dermatología, estética, flebología y revitalización biológica. Juárez Alday tiene una combinación ideal entre su tecnología de última generación y sus profesionales altamente capacitados para aplicarla. De esta manera, Juárez Alday brinda confianza y un excelente resultado a cada paciente. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Sumate a Baco Club, club privado de vinos. Y comienza a disfrutar de los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas, degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El inversor bolsero. 15 minutos faltan para las 10 de la noche y para que finalice también este programa, este inversor bolsero. Vamos a hablar justamente, como decíamos, Mati, con uno de nuestros invitados. Rubén Ulluba, titular también de la consultora, justamente de él, de análisis técnico. Rubén, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo te va? Muy bien, todo muy bien. Sonaba ahí la cortina del inversor. Yo no sé si vos la conocías, pero es la cortina del inversor que nos indica que viene una parte de educando al inversor para la gente que todavía no se anima a entrar en la bolsa y quiere saber un poquito más. Por eso, como yo he escuchado tantas charlas tuyas y además sé que tenés un curso, ¿es así? Sí, exacto, exacto. Ahora lo comentamos también, pero quería que hablemos de Fibonacci. ¿Puede ser? ¿Contás, trayéndolo al llano, qué es el Fibonacci? Bueno, en primera instancia, dentro de lo que era la corriente de análisis técnico, que entiendo que obviamente todos los oyentes que te escuchan algo al menos conocen, obviamente tenemos muchas herramientas. Son herramientas que nos ayudan de alguna forma, nos orientan. Siempre el analista técnico lo que busca como primera instancia es estar más veces del lado correcto. No existe corriente de análisis que nos dé certeza de lo que va a pasar en el mercado, pero de alguna forma sí, eventualmente, es jugar hacia la probabilidad. El analista técnico, una de las primeras cosas que hace básicamente es tratar de detectar tendencia, saber para qué va de lado al mercado, es el primer paso fundamental. Y luego, una vez que reconoce cuál es la tendencia del mercado, empezamos a trabajar sobre herramientas de fuerza. Fuerzas que nos ayudan, son herramientas que nos ayudan a identificar si esa tendencia que está en curso es sustentable o no, para saber si me tengo que meter o estoy más cerca de estar cerca de un cambio de tendencia eventualmente, ¿no es cierto? Fibonacci, puntualmente, Fibonacci, que por sí, no me voy a entrar en la historia, pero es un matemático, digamos, italiano de muchos años atrás, muchos siglos atrás. Hice una secuencia de números que obviamente responde a muchos patrones de la naturaleza. Y esa secuencia de números, de alguna forma, de allí, de esa secuencia, surgen ciertos ratios, ciertos ratios matemáticos, que nos van a ayudar para varias cosas. Esas principalmente, por ejemplo, para poder reconocer niveles de contención del mercado, donde el mercado puede tener un avance, que es lo que nosotros llamamos en el sistema como resistencia, o eventualmente niveles de contención a la baja, que son los que conocemos como soporte, digamos, ¿no? Es una de las herramientas que nos da Fibonacci, después te dan también a una alternativa de abanico de tiempos, en fin, digamos. Pero principalmente, las que más se utilizan son básicamente el reconocimiento de los retrocesos Fibonacci, que son para establecer soporte y resistencia. Entonces, insisto, ¿dónde el mercado puede frenar un nivel de baja o un nivel de avance, no es cierto? ¡Qué profesor, eh! ¡Qué profesor que trajimos, eh! La verdad que muy claro, Rubén Matías te habla, te agradecemos por la explicación. Bueno, gracias Matías, un gusto. Antes de meternos en particular a hablar de los mercados, el otro día leí una nota tuya hablando de... La titulada es Comparaciones Odiosas, y me pareció muy interesante porque es un tema que no se está hablando. Para repasar, ya los oyentes deben saber, hemos hablado en los programas anteriores, que el MERVAL ahora está compuesto por 23 acciones, a partir del lunes 3 de octubre. Esto responde a que acciones del panel general, ¿sí? Fueron aumentando su volumen, se fueron operando bastante más de lo que se operaban, por supuesto que con subas. Y eso hizo que al operarse más del 80% de las ruedas, hoy formen parte del MERVAL. Pero bueno, acá Rubén, vos hiciste un muy buen análisis que me gustaría que lo compartas con la audiencia. Sí, no, digamos un poco lo que expreso muchas veces, la pregunta es... O sea, primero es, creo que la idea es que tengamos mayor cantidad de productos dentro del panel principal. En primera instancia, digo, no quiero que lo que se considere como algo que lo vea como negativo, todo lo contrario, ¿no? Creo que el hecho de que tengamos mayor alternativa en el abanico de acciones para poder elegir de sectores, me parece que es fundamental principalmente para los fondos, para el armado de carteras y demás, ¿no? Eso por un lado. Luego, lo que sí uno concluye de alguna forma, porque lo ha visto también, sabemos que en Latinoamérica mucho se trabaja muchas veces sobre los índices, sobre las ponderaciones, y entonces las acciones salen o entran al índice principal, y esto va asociado muchas veces principalmente por la liquidez de mercado, digamos, ¿no? Cuando la acción comienza a tomar liquidez. Y la pregunta es cuándo comienza a tomar liquidez en el mercado. Y en términos generales, yo digo que generalmente esto ocurre cuando hay confianza. O sea, cuando el inversor deja de mirar el panel principal y empieza a mirar el panel general, donde se supone que si bien hay empresas de primera línea, ¿sí? En términos operativos muchas veces no son de primera línea, como quien dice, porque, bueno, porque tienen menor liquidez, porque justamente lo que mencionaba recién no operan todos los días. Después cuando el mercado eventualmente se pone en contra de la tendencia alcista, salir de esas posiciones se torna a veces complicado. Entonces, ¿cuál es el paso cuando el inversor deja de mirar el panel principal como atracción y se empieza a ver atraído por el panel general, perdón? El principal por el general. Básicamente cuando hay confianza, ¿no? Entonces yo hacía una réplica, básicamente, de cuándo fue la última vez que el índice Mervale ha tenido una composición superior a 20 acciones, y, bueno, llamativamente fue en el 2007, ¿no? El 2007 fue en el momento cuando el mercado también estaba en su fase final de toda la recuperación que había tenido, que se quiere de todo el vea más que habíamos tenido en su momento, que había hecho pisos en el 2002, la bolsa argentina había crecido mucho entre el 2002 y el 2007, y justo en la fase donde estamos más cerca de un techo, de un mercado donde empieza a darse cierta tónica de positivismo, es donde efectivamente termina creciendo. Y yo lo interpreto muchas veces y digo, si bien es bueno, también cautela, porque uno ve que cuando ese tipo de cosas pasa, y me ha pasado verlo también, decía, en otros países de Latinoamérica, muchas veces es cuando, bueno, cuando hay exceso de confianza. Cuando yo me paso de acciones líderes a acciones del panel general, muchas veces va asociado también a la confianza. Y la confianza justamente va asociado más a un mercado que por ahí ya ha recorrido mucho, y tenemos que buscar nuevos productos, a que un mercado que recién está iniciando su tendencia, ¿no es cierto? Tal cual, dejame aclarar que cuando mencionabas Bear Market, te referías a un mercado bajista, cuando el mercado es bajista, hace piso, en cambio cuando el mercado es bullish, es alcista, va haciendo techos. Correcto. Yendo más puntualmente entonces al mercado, al Merval, ¿cómo lo estás viendo? Has mencionado que hay que tener cautela, bueno, sobre todo con, imagino, con los papeles menos líquidos, que pueden ser estas acciones que se han incorporado al Merval. Así que, bueno, en definitiva, contanos cómo estás viendo al principal índice accionario argentino. No, mirá, en primera instancia, creo que obviamente cuando te decía al comienzo que lo primero que hacemos como técnicos es analizar la tendencia, y la tendencia, quiero dejar claro, que es alcista. El problema es cuando justamente empezamos a ver las fortalezas a tendencia, y las fortalezas a tendencia te empiezan a mostrar que hay un cierto cansancio. Un cansancio que de alguna forma, ¿cómo se podría erosionar? Se podría limar de alguna forma con volumen. Yo creo que el mercado ha crecido en todos los últimos años, los últimos días del 2012 a la fecha, principalmente por expectativa. En su momento fue expectativa a un cambio político, o a un cambio de gobierno que efectivamente se efectivizó, luego expectativa de que una inserción, una reinserción de Argentina en el mundo, cosa que se está dando, y ahora la expectativa de que finalmente lleguen los capitales. Entonces, la pregunta es, para que el mercado mantenga estos valores actuales, donde tuvimos crecimientos porcentuales realmente exponenciales en muchas acciones, la única forma de que podamos hacerlo de alguna forma es que el volumen se vea, y cuando nosotros vemos que los volúmenes, hoy por hoy, el promedio, la bolsa, les contemos hoy que fue un día, digamos, por razones religiosas, por ahí en el mundo no operó tanta transacción, digamos, ¿no? No hubo tanta operatividad, pero, digamos, en términos generales la bolsa argentina vino operando promedio diario de 20 millones de dólares diarios aproximadamente, ¿no? Y te hacía la comparación recién con el 2007, en ese momento la bolsa argentina operaba cerca de 50 millones de dólares, digamos, diario, ¿no? Claro. Estaba hablando de que el volumen realmente todavía no ha llegado a la bolsa, eso es lo que a mí me preocupa, que si rápidamente el volumen no ingresa, el mercado se pueda tomar un descanso o una toma de ganancias. De todas formas, si eso ocurre, creo que es una toma de ganancias que va a ser hasta si bien saludable, mi impresión de que a la bolsa argentina todavía le falta la fase de confianza. ¿Cuál es la fase de confianza? La de donde justamente la llegada de capital de exterior pasa a ser un problema, digamos, para el gobierno. A veces no hasta partir de como pasó en Brasil en el 2010, digamos, donde ya la llegada de decir no me traía más dólares, ¿me explico? Yo creo que a Argentina todavía no sale esa fase, le falta todo eso. Por eso mismo creo que si eventualmente no llega rápido la liquidez, el mercado puede tener un descanso tranquilamente, puede tener una toma de ganancias. Esa toma de ganancias yo no la voy a leer como un cambio de tendencia para la bolsa argentina, pero sí como una nueva oportunidad de posicionamiento, esperando un nuevo ciclo hacia adelante. Rubén, ¿y el blanqueo no me estaría indicando eso? ¿No sería un indicador del volumen del que estás hablando? Totalmente. El problema que estamos viendo recién, lo que estamos viendo por ahí en Santiago es que el blanqueo fue bastante efectivo, se quiere, el ingreso de capital, el ingreso de flujo se había visto bastante más claro por ahí en el mercado de bonos, no tanto en el mercado de acciones, digamos. Entonces, de alguna forma me da impresión de que, vos viste cómo han crecido los precios de los bonos, cómo se han achicado los spread en los bonos locales, en fin, me parece que hoy por hoy se viene mostrando que la confianza se traslada a la deuda, la pregunta es cómo hacemos para que esa misma confianza se traslade por ahí a un mercado de acciones, digamos. Y eso es lo que hasta el momento en bolsa al menos no lo estamos viendo, no vemos el mismo crecimiento de volumen que vimos en el de bonos en el mercado de bolsa. Y por eso es eso que de alguna forma digo, la sugerencia que uno hace en general a los clientes ¿cuál es? No es salirse de las posiciones, sino es acompañar la tendencia priorizando quizás el trading por sobre el posicionamiento a mediano o largo plazo porque vemos que los rangos por ahí de crecimiento pueden ser mucho más limitados, pero sin salir, seguir ajustando el nivel de stop loss, seguir ajustando obviamente niveles operativos que me permitan de todas formas de alguna forma salir rápidamente si esto no sigue tirando digamos, ¿no? Perfecto Rubén para pasar un poco también el limpio para por el oyente que no conoce tan en detalle el análisis técnico simplemente lo que la recomendación en este caso sería hacer pequeñas estrategias entrar y salir constantemente del mercado y no estar tan posicionado de fondo. En cuanto, dejame que te lleve al mercado exterior, al S&P puntualmente y al mercado americano, ¿cómo lo estarías viendo? No están en máximos, están a 2,3% de los máximos que marcaron en agosto, pero ¿tenés temores por ese lado? Sí, mirá, diría que a nivel internacional mayor temor más que está asociado diría al dólar, diría al crecimiento del dólar en el mundo, digamos, ¿no? porque eso te puede pegar en muchos sectores, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto que uno puede decir, yo escucho mucho decir la bolsa americana está firme y es una realidad, ¿está firme por qué? Porque es una de máximos históricos. Ahora, la realidad es que si nosotros trabajábamos dos años atrás lo que valía el Dow Jones ni el Zampi y está valiendo lo mismo, digamos, ¿no es cierto? O sea, que hace dos años atrás en el medio tuvimos correcciones pero lo cierto es que el mercado es como que llega hasta acá y hasta acá y hasta acá estamos, digamos, ¿no es cierto? Hace dos años que nos cuesta o al menos le cuesta al mercado americano seguir escalando, el volumen se ha chichado también, en fin, digamos, ¿no es cierto? Entonces, digo, la firmeza se da a partir de que seguimos en zona de máximos históricos pero cuesta por ahí encontrar, digamos, el combustible para que siga creciendo, digamos, ¿no es cierto? Totalmente. Y en ese sentido lo que digo es, bueno, cuando tenemos un contexto internacional bastante difícil, digamos, me preocupa un poco lo que pueda pasar con el dólar, veo que el dólar comienza a subir con las principales cruces, esa mujer puede impactar, a las comoditas, en fin, digamos, toda esa valorización que está haciendo el dólar hacia adelante creo que es una tendencia que se puede hacer en los próximos días y hasta la próxima semana, entonces, con eso, considerando que tenemos en el medio, bueno, elecciones, lo que pueda ser la FED, en fin, todo te lleva a ser, obviamente, cauteloso aún cuando estamos en zona máxima, ¿no? Rodan, para cerrar la nota, ¡opa! Se me capó. Para cerrar la nota, sector accionario, ¿qué te gusta? Mirá, dentro de lo que hay hoy creo que, digamos, insisto, con las limitaciones que te comentaba recién, me gustan acciones como, digamos, creo que, mientras siga, digamos, manteniéndose en esta distancia el nivel del precio del petróleo, me da la impresión de que hay acciones como Tenari, PS, que están bastante rezagadas, que creo que tienen todavía que tirar, así, por cierto, algunos valores, me parece que Tenaris arriba de 230 pesos, 30 dólares de la DR, tiene recorrido al cista, entonces, que PS arriba de 300, 310 pesos, tiene recorrido al cista, es decir, ahí me gusta, me gusta, por ahí, creo que la energética todavía tiene algo más para dar, digamos, lo mismo para las gacísferas, como quien dice, digamos, todas han subido mucho, pero, digamos, creo que todavía son algunas que me dan como, la que estoy más cauteloso sinceramente, Santiago, son los bancos, los bancos son los que me generan un poquito más de duda de lo que pueda pasar en el mundo e incluso lo veo muy pesado a nivel local, entonces, es como que ahí, el, digamos, hago el diferencial, soy vendedor de banco y comprado de acciones petroleras, como quien dice, ¿no? Perfecto, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos en el Inversor Bolsero, un honor. Un abrazo, un gusto. Chau, chau. Nosotros tenemos que ir despidiéndonos de este programa, gracias Paz por estar del otro lado, ahí, en todo, en todo metida, le mandamos un beso a Lucía que está enferma, a Karina Honorato, también productora general de este programa, y va Melenic, la rompiste como siempre, el viernes te veo en Benditos 90, el próximo viernes en Benditos 90, vamos a estar este viernes de 22 a 24 horas por esta misma radio, vamos a estar acá, y además agradecemos a la gente de Nicolasa que siempre nos alimenta allí en Avenida Ramón Falcón, las mejores empanadas y las mejores pizzas. Mati, un honor compartir este programa con vos, espero que se repita. Por supuesto, Santi, gracias por la invitación, la pasé bárbaro, así que cuando gusten. Ya te robo una nota en el news. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y esperamos todas sus consultas del otro lado. Chau, chau. Si tuvieras 10.000 pesos, invertirías en pesos, dólares o títulos. Si fueran 100.000 y un millón, diferencias y riesgos en el inversor bolsero. Aficia Banco Provincia. Gracias. Gracias. Gracias.